Cantando las vidas Es una guitarra seca por el odio Un contrabajo viejo Llorando enloquecido Sede murmullo de aguas y montañas Lagos, grotescas piedras En la cabeza de los hombres La música de fondo Es un violín desesperado La música de fondo Es un violín desesperado Soy el que desafina hasta el astillo Miro mi vida y canto Miro su vida y canto Soy un cantor que dice de la vida Tengo asperezas siempre Soy un cantor que dice de la vida Tengo asperezas siempre Me gustaría ser alto del hígado Tener amor todos los días Un manantial de leche fresca para el amor Música de aguas, silencios de mares Rasgos de mi ser para las ceremonias del encuentro Música de aguas, silencios de mares Alto, virginal, celeste Casi inalcanzable Escondido entre las plegarias Vuelo hacia tus entrañas Vuelo hacia tus entrañas Me esgarro hímenes y velo Hago saltar tus vestiduras por los aires Música de aguas, silencios de mares Sostengo entre mis dedos temblorosos Tú desnudé Sostengo entre mis dedos temblorosos Tú desnudé Agones 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 No, no, no